Buenos días, las bibliotecas públicas de Chaparral Tolima nos hicieron la invitación de hacer un juego en familia hoy el día de la niñez. Entonces con mi hija vamos a empezar a jugar a armar rompecabezas. Hija, empecemos a armar. ¿Cuál? ¿Primero cuál? A la monkey. ¿A la monkey? A la monkey. ¿Monkey? ¿Cuál es monkey? Ah, mire, acá está Rabbit. Mire, démosle la vuelta, rompecabezas. Sí. Eso, muy bien. ¿Esa cuál es? Un monkey. Un monkey, ¿qué es? Un mono. Un mono. Un mono. Un mono. Un mono. Pero... ¿Cuál otra hija? Un mono. Mire, esta es del monkey. Esta es del monkey. Monty. Monki. Vamos a buscar más de monkey. Monki. Mira Yo creo que esta es de Del Dir, ¿cuál es dir? Ah, el venado, muy bien Eso No, al contrario Así va Eso, muy bien Y esta esquinita De cuál Eso, muy bien Vamos a armar Falta la otra del Rabbit, mire, ¿cuál es Rabbit? El El conejo ¿El qué? El conejo Ah, muy bien Rabbit, mire Esa es parte del conejo Toca buscar El, mire, esta es otra parte de Del conejo Del conejo Muy bien Mira, esta es del monkey Mira, esta es del Esa es parte del conejo Esa es parte del conejo La que? La que? Mire la orejita Mira Muy bien Muy bien Eso Muy bien Eso Muy bien Estamos muy bien Ahí Mira La otra partecita del conejo Mira Mira como va quedando Si ves Eh, ahorita jugamos al Columpio Si ¿Quieres jugar en el columpio? Si Vamos a jugar en el columpio Entonces Terminamos primero esto Bueno Vamos Monkey Mire, la otra parte del monkey La otra parte del monkey Está ahí Ahora Que mi amor Que? Esa no es de ahí Esa es contraria Esa es así Esa Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más ves por ahí? Señora Mira Esta donde es? Eso Armemos bien Eso no hay Bueno Pero hagámosle Eso Muy bien Vamos a montar columpio A jugar en el columpio ¿Cómo? 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 ¿Cómo?